La banda del equipo presencial pero espectacular Marce Gran jugada de Antezana y también Bustiños sacando ese remate cerca, cerca de marcar el segundo Cuando viene con el balón, atención, viene Morales, aquí viene Morales, dejaba a dos en el camino y aparece el guardameta Sánchez Tiene que salir ahí cortado, trataba de jugar también Morales cuando viene la salida del equipo de Xacaba con el quiebre de brazo derecho Está subiendo el plantel blanco, le puede pegar, aparece el chocolate Bustiños cuando trataba de pegarle el número 3, Rojas La pelota queda afuera del campo de juego, va a reponer el chocolate Bustiños desde afuera del escenario Veamos con el fondo, veamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está cobrando Mala movida dice, es una falla técnica del chocolate Bustiños en la línea Tiene que estar ese balón cuando viene de primero, el chopi Espinosa se lanza su palo izquierdo y manda ese balón al tiro de esquina La reposición del número 3, Rojas, viene Rojas con el balón, aquí viene Rojas, saca el centro Va a reponer desde el fondo el gringo Alvarado, viene Alvarado con la balotita para el chocolate Bustiños Aquí viene Bustiños para el gringo, aquí viene el gringo, aquí viene el gringo, dejando para Morales Morales con la pelota, Morales para el chocolate, le puede pegar profundo el envío Pero sale jugando el equipo de Sacaba, dominando hace la finta, le queda muy bien Habilitando para arriba, para Rojas Ahí está Bustiños cuidando nada más el balón Y dónde está el aplauso del público Muy bien, muy llanguera la fanática En Sacaba cuando viene El remate de Morales, da rebote y queda afuera Vamos con el comentario de Marcelo Oliveira Hace rato se mandó una gran jugada el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez La gente reconociendo también lo que hacen los actores de este partido Gana por la mínima diferencia el equipo presencial Cuando le cometían faltas instantes Ocho minutos de esta primera parte El resultado le sigue favoreciendo al equipo de Palacio Cuando viene con el remate aparecía la reposición del gringo La pelota queda afuera del campo de juego Viene el chocolate Bustiños Tocando ese balón para el Chapi Pinoza que ha abandonado su área Esta vez para Morales, se viene Morales Deja uno en el camino, le puede pegar Abre su juego por la banda, se va para la cuerda Atención, aquí está Morales, daba la media vuelta Le tocaron la pelota a las Rojas Otra vez la salida del equipo de Palacio Estamos en ocho minutos de esta parte inicial Y el marcador, uno para el equipo presencial Cero para el equipo de Sacaba Cuando viene Alvarado Alvarado con la pelota, cambia de frente Esta vez para Morales, se viene Morales Atención, Mata de pecho, lo hace muy bien Esta vez para Bustillo Bustillo que cambia por la banda izquierda Aquí viene el equipo presencial ¡Nemato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nemato! 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 Anota el segundo con la complicidad de Sánchez El guardameta 2 a 0 Gana el equipo de Palacio ¡Qué remate! ¡Furibundo del Camasutra! Se equivoca el guardameta Sánchez Buena patada de todas maneras El Camasutra antesana Y se marca el segundo tanto Va abajo en el resultado El equipo local Que quiere hacerle frente Que quiere buscar el empate El descuento Se hace difícil 2 a 0 Va ganando El equipo de Palacio Cuando va a salir una vez más Aparece la gente del equipo de X Acaba Trataba de dominar Ahí el hombre que corría por la banda izquierda Que es el número 8 Hablamos de Federico Pérido Pérido Que va para un contrario Atención Va subiendo Morales Se viene Morales Lo traban desde atrás No dice nada El juez ¡Ah por Dios! Ahí donde anda el árbitro Ahí donde anda el árbitro Ahora sí cobra el juez La falta Señoras y señores Atención Cuando viene La gente Del equipo Presidencial Cuando viene con el remate Que va para arriba El balón Que va Atención Cuando va subiendo Otra vez La presencia Del equipo De Xacaba Cordiales Saludos para mi querido Horacio Martínez También que está En la programación Cuando va subiendo Esta vez Con el Kamasutra Se viene el equipo Presidencial Va a dominar Remato ¡Evo! ¡Ay! Se elevó ligeramente La pelotita Y ese balón sale Del campo de juego Se hace motivo El partido Se hace motivo El partido Cuando ya tenemos Diez minutos Diez minutos De este primer periodo Y el marcador Dos para el equipo Presidencial Cero para la representación De Xacaba Cuando va subiendo Atentí La presencia Del Kamasutra Aquí la pisa Aquí la masa Aquí viene el Kamasutra Viene para Morales Apareció oportuno El defensor Trata de salir El hombre de la casaca Número 14 Cuando va con él La pelota Atentí Una vez más Aquí viene jugando Señoras y señores La representación Del municipio De Xacaba Tocando para que aparezca El hombre de la 14 Hablamos de Col Que cuando viene Con la pelotita Otra vez para el gringo Alvarado Alvarado en cortita Para el Kamasutra Está iluminado Paroles nuevecitos Cuando viene con el gringo El remate El portero Morales De Xurda Es una tromba El equipo presidencial Cuando viene Pero que está cobrando El árbitro Que está cobrando Si fue a la pelota Otra gran combinación Del equipo presidencial Buena respuesta Esta vez Del guarda Menta Casi se marca El tercero Cuando viene Morales Remató Da rebote Para el Kamasutra Va para arriba Con el gringo El gringo para Morales Ahora sí Ahora sí Estuvo cerca Cerquita Por poquito Le canto el tercero Del equipo presidencial Cuando se da La variante Ingresa Ahí también El demonio Ahí está el demonio Vidal En el terreno deportivo Cuando no son las tuyas Cuando viene Señoras y señores El remate Del chocolate Lo reventó A Sánchez Lo reventó A Sánchez Cuando va a jugar Otra vez Desde el tiro de esquina El equipo presidencial Aparece El gringo alvarado Saca el centro Para Morales De primera Sánchez Abajo Bien Sale Rojas Viene Rojas Con la pelota Aquí viene Rojas Trata de dejar a uno En el camino Va habilitando Para el número 9 Atente Aparece Sánchez Viene Sánchez Atención Con Humberto Sánchez La pelota Va para atrás Pelotazo profundo A las manos Del Chapio Espinosa Y quiero escuchar Bien fuerte Las palmas Viene El chocolate Bustillos Viene Bustillos Con el balón Esta vez para Morales Se viene Morales Se viene Morales Se viene Evo Más arriba Para el gringo Se acomodaba Para la tijera Pero no le salió No le salió La tijera Al gringo Cuando va desde atrás Otra vez la reposición Del equipo del municipio De Sacaba Va tocando esa pelotita Ahí está pisando El hombre Que va saliendo Por esa banda Trata de acomodar A sus compañeros Armando esa jugada Cuando va para arriba No señor Se equivoca Se equivoca Pero recoge Rojas Rojas Que va para la Habilitación De Peredo 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 Abriendo el juego Para el hombre De la casaca Número 14 Colque Ahí viene Johnny Colque No Otra vez El equipo Presidencial A la carga Ahí va Vidaurre Vidaurre con la pelotita Dejando para el gringo Alvarado Alvarado Que va profundo Para Morales Se viene Morales Se viene Morales Se viene Morales Para el chocolate Bustillos Viene Morales Ahora sí Ahora sí Cuando viene Morales Atención Sigue Morales Cuando viene Para el chocolate Bustillos Viene Bustillos Señoras y señores Pa 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 Aquí tenemos 13 minutos Cuando viene Morales Se anticipa Ahí se impone El número 8 Peredo Con la pierna Cuando sale jugando Otra vez El chocolate Bustillos Saludos a Caranavi Ahí la pelota Que va para el gringo Alvarado Alvarado Para Vidaurre Vidaurre Para el chocolate Bustillos Bustillos para Morales Está parado En un costado Cuando viene Morales Va para atrás Se arma nuevamente La jugada del equipo Presidencial La pisa La masa El chocolate Va profunda Juega de primera Pero que bien Aquí está Morales Aquí está Morales Dejando para Bustillos Bustillos Tiene paciencia El equipo presidencial Remató Toca, toca, toca Qué manera de rematar De Bustillos Cuánto ha mejorado En el remate Tratando de buscar De fuera Ese remate Que pueda sorprender Al guardamita Sánchez Cuando se juegan Exactamente 14 minutos y medio Esta primera parte 2 a 0 Sigue el resultado Aquí viene Vidaurre Va a recoger Esa pelota El demonio Va para atrás El Chapi Que habilita El gringo Alvarado Qué pasó Qué pasó No sé Pero qué está Cobrando el juez Le voy a prestar Mis gafas Va a salir Otra vez El equipo blanco Desacaba Se está contando Los pasos Se está contando Los pasos Vamos Señor árbitro Aquí viene El surdazo A la humanidad Del gringo Le había pegado El hombre de la camiseta Número 6 Señoras y señores Ahí trata de subir Atentí La presencia Del equipo De Sacaba Con la cabeza Del demonio Otra vez La pelota Que le pertenece A la representación Del municipio De Sacaba Hay tiro de esquina Vamos a ver Desde ese costado Federico Atención Dejando atentí Con la habitación Esta vez Tiene el balón El hombre de la camisa Número 6 Va para atrás Le mató No, 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 no Estuvo cerca Va reaccionando Sacaba Sí, ahora trató De irse al frente Trata de equilibrar El partido Más allá de que Va abajo En el resultado No puede marcar Tanto el conjunto Local Y sí, señora Ahí se metió El perrito Que quería participar También de este espectáculo 2 a 0 Sigue En el resultado Cuando Hay una pelota Suelta Veamos Se había metido Un cachorro Salió ya Salió ya Ya no hay problema Aquí viene Morales Manda ese balón Para el gringo Alvarado Que tenía el poder De la pelota Viene el gringo Trata de ir con el sombrerito En contra de Colque No señor Ahí cuida la pelota El número 5 Daniel Torres Que sale tocando para Colque Ahí está Johnny Colque A ver Está cobrando el árbitro Hay minuto Hay minuto Que está cobrando A ver Veamos No sé por qué Los árbitros De verdad A veces nos sorprenden A ver Vamos a ir Señoras y señores Amigos En todo el país Vamos a ver Y dónde están Las olas De esa cava Vamos a ver Aquí está La unidad educativa ¿Qué unidad educativa es? Copacabana Muchas gracias La unidad educativa Copacabana A ver Aprovechamos el minuto Vamos a ir A su derecha Con una ola Y vamos a completar En todo el coliseo A la cuenta De tres chicas y chicos A ver El colegio Copacabana Uno Dos Tres Vamos con la ola Vamos 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 Está durmiendo Está durmiendo A ver Una vez más Ahí completaron Ahí completaron A ver Una vez más Chicas Chicos Uno Dos Tres Vamos Continúa la ola Continúa la ola Continúa la ola Vamos A ver Ahí están los soldados Los soldados Están durmiendo No lo puedo creer Bueno Más adelante Estaremos con otra Los soldados Pero buenos espectadores Ay, ay, ay Cuando viene Atención Con la pelotita Que va subiendo Otra vez Aparece Morales Viene Morales Señoras y señores Viene Morales Ahí le había tocado Inclusive hubo un puntín De por medio Ay, ay, ay Cuando va saliendo Otra vez el gringo Alvarado Alvarado para el número 6 Vidaurre 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 con Alvarado Va a cambiar de frente Va tomando esa pelota Con el chocarte Bustillos Bustillos va con el balón Toca esa pelota Para el gringo El gringo Pero va con mucha fuerza Tapones de frente Ya en segunda oportunidad De Franco Ríos Sí, acá Ahí el jugador Ahí el jugador De la casaca El número 6 Blanco Ríos Ríos con la pelota Ríos para Johnny Colque Colque iba para Ríos Pero deja para el gringo Alvarado Aquí viene Alvarado Atención Viene Alvarado Zurdazo a las manos De Sánchez Sánchez que se equivoca Viene Vidaurre para Morales Viene Morales Alarga mucho ese balón Se queda Colque con la pelotita Va a salir Colque Sigue Colque con el balón Aquí viene Colque No tiene con quien jugar Viene Colque de derecha El Chapi Bien el Chapi Marce Casi lo sorprenden Reacciona En dos instancias Se queda con esa pelota Cuando arremetía Franco Ríos Para poner el descuento Pero viene el Chapi Espinosa Demostrando La calidad que tiene En el arco Otra vez la salida Del equipo presencial Cuando está el Chango Heredia El hombre del Chaco Boliviano Aparece en la cancha Ahí está el Chango Ahí está el Chango Ahí viene Heredia Heredia para el Chocolata Bustillos Viene Bustillos con el balón Aquí viene Bustillos con la pelota Deja el balón Descargado Para el demonio Ay, ay, ay Lo agarró a contrapié Lo agarró a contrapié Al Chango Heredia Cuando ya toca la pelota Ahí está con el balón El número 6 Ríos Ríos para atrás Sale muy bien el Chocolata Bustillos Caño de por medio Bien chocolate Aquí viene el Chocolata Bustillos Va a abrir Está habilitado El demonio Vidaurre Va a Vidaurre Con el esférico Aquí viene Vidaurre Surdazo para el chocolate Tiempo y marcador En Bolivia TV Veinte minutos Del periodo inicial Tres para el equipo Presidencial Dos para el equipo Presidencial Cero para el municipio De Sacaba Dos a cero, ¿no? Sí, señora En veinte minutos Dos a cero Se mantiene la diferencia Está controlado Está controlado el partido Intenso Bonito este primer tiempo Con jugadas importantes En los dos arcos Tanto de Sánchez Y lógicamente Del portero Del equipo presidencial El Chapio Espinosa El balón está corriendo Atenti Puede llegar el descuento Aquí le va a pegar El 10 Remató Apareció Dennis Tapia Cuando va a tomar Y se es balón Hace la bicicleta El chocolate Aquí viene el chocolate Bate a las manos De Sánchez Sánchez que sale rápidamente Con Johnny Colque 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 para el medio Ahí está el número 5 Hablamos de Daniel Torres Torres Otra vez para Colque Va por la banda izquierda Dejando otra vez De primera Para el número 10 Y desaparecía Tapia Jugaban las paredes Pero se las rompieron Los hombres Del equipo presidencial Va tocando ese balón Vidaurre Vidaurre Para el chango Heredia Heredia va con la pelota Viene Heredia Viene Heredia Viene Heredia Pelotazo profundo Para que esta vez aparezca El chocolate Viene Bustillos Viene Bustillos Para Morales Va Morales Con el balón Para atrás Para Bustillos Viene Bustillos A ver Da la media vuelta Le pegó Aparecía el defensor Cuando va a recuperar El equipo presidencial Va tocando de primera Pivotea bien Morales Va para la banda Esta vez con el chango Heredia Heredia para Morales Viene Morales Viene Morales Que buena jugada Aquí está Morales Le pegó No, 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 no Por poquito Por poquito Le canta el tercero Tercero Con las uñas El arquero Al tiro de esquina Cuando va Sánchez Sánchez por debajo Para Tapia Tapia tiene el balón Ahí está Tapia Abriendo el juego Esta vez para Ríos Viene Ríos Viene Ríos El flaco Ríos Desde atrás Va a reponer Parecía que recuperaba la pelota Cuando hay otro cachorro Con cariño Sáquenlo de la cancha Ahí también Solamente un instante Se metió un cachorro Con cariño Con cariño También está haciendo el reconocimiento De la pista Sí Muy bien Ahora sí Vamos chango Ahí mueve la pelota Heredia Heredia con la bola Esta vez para Bustillos Viene Bustillos Dejando para La profundidad de Morales Viene Morales Va para arriba Llega el tercero Llega el tercero Ahí está Morales Le mató Se cierran los espacios En ese remate Va a reponer El equipo Presidencial Juega de primera Ay, ay, ay Un poquito de suerte Por favor Tres jugadas consecutivas A donde se salvó El arco del equipo Desacaba Se ampliaba el resultado Pero Tuvo que intervenir El guardamento Y otras pelotas Desviadas Se mantiene por el momento La diferencia de dos goles Ya tenemos 23 23 minutos Tiene esta parte inicial 2 a 0 Gana el equipo presidencial Desde el fondo El Chapi Pinoza Es Pinoza para el Camasutra Que ha vuelto Va a cambiar Para el Chango Heredia Heredia tiene la pelota Y va con el jugador Número 8 Bustillos Bustillos Para Heredia Heredia con Bustillos Recoge ese balón Tapia Tapia que sale jugando Con Colque Viene Johnny Ahí está Colque Sigue Colque con el balón A ver con quien mueve Prefiere ir para atrás Para Torres Torres levanta la cabeza Torres abre el juego Para Colque Colque trata de Pasar a la mitad Del campo de juego Lo hace con esa habilitación Pero aparece el Chango Heredia Heredia para Morales Viene Morales Viene Morales Viene Morales Viene Morales Morales que abre el juego Esta vez está el chocolate Bustillos Con el balón La pelota Atentí Viene el Chango Heredia Se había metido demasiado Cuando va jugando El equipo Local con Rojas Pecó de egoísta Rojas Cuando va subiendo El chocolate Bustillos Viene Bustillos La pelota Queda afuera Una contra mortal Acá si se marca En el contragolpe El tercero Pero antes En la salida Se habían equivocado En los caminos Los hombres Los hombres del equipo De Xacaba No eligen bien A los jugadores Para donde descargar La pelota Y pierden La gran oportunidad De marcar el descuento Se mantiene El resultado Señoras y señores En veinticuatro Casi veinticinco Para arriba Dos a cero El equipo presidencial Cuando va Rojas Aquí está Rojas Da la media vuelta Sobre su eje Va a cambiar para Tapia Tapia Va para atrás Para Colque Colque con la pelota Aquí viene Colque Atentí con el balón Profundo Para que aparezca Rojas Va Rojas Con el esférico Rojas tiene que retroceder Ya pasaron varios minutos Y no se anota Más goles En este compromiso Dos a cero Gana el equipo El equipo presidencial Cuando tiene la pelota Johnny Colque Va Colque con el puntín Arriba Donde no hay nadie Tiene que apoderarse Del balón El guardameta Cuando está Ahí El Chapio Pinoza Es Pinoza Que mandaba Lo bajaron Lo bajaron Al Chango Heredia Inclusive para Cartón Sí señor Tome Ay 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 Lo de Colque Al Chango Heredia Si es más bueno Que el pan El changuito Aquí viene Señora Sí señores Va a jugar El tiro libre Con zapatitos nuevos El Camasutra Antesana Aquí viene Antesana Le va a pegar Juega de primera Para que aparezca Bustillo Bustillo Para antesana Bien antesana Profundo para el chango Jugaba de primera No señor Aparece Johnny Colque Trata de barrer con todos Bien Morales Bien Morales Corta la jugada Del equipo Y se acaba Ahí se queja Tapia Ya repartió Cariñito el chocolate Cuando va saliendo Otra vez Heredia Heredia con el balón Heredia Con toda la calma Del mundo Estamos en 26 minutos Señoras y señores 26 minutos Tiene este periodo inicial Y el marcador Dos para el equipo Presidencial Cero para el municipio De Secava Cuando viene con el chocolate Bustillo Bustillo que va para arriba Para el Camasutra El Camasutra que abre el juego Una vez más Para el chocolate Bustillo Viene profundo Para el Camasutra Va con el Chango Le va a pegar el Chango Que volea que sacó el 7 Va para atrás Atentico Bustillo Se hizo tocar En la marca de Rojas Rojas desde el fondo Rojas para el Chapio Espinosa Espinosa bien De primera juega El Camasutra Para el jugador Bustillos 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 para Fernandito Fernandito de taco Va esta vez con el Chango Heredia Heredia bien para Morales Vamos Morales Se viene Morales Se viene Morales Le puede pegar Aquí viene Morales Le mató Ahí ha cantado El tercero Tiro de esquina Buena intervención Otra vez de Sánchez Cuando daba ese remate Esquinado abajo Morales había sacado El remate Y Sánchez que aparece Para decirle que no Aquí viene el Chango Heredia Para el Camasutra Viene el Camasutra Hace salir de su sector Al guardameta Cuando viene para Morales Se acomoda Morales La marca es de Colque Otra vez para el Camasutra Viene Antezana Antezana con el balón Aquí está Antezana Va a cambiar para Morales Ahí está Morales Le puede pegar El taco del Chango Heredia Allá afuera Que jugadita Gran jugada Ahí por poquito Entre esa pelota Jugada fera penal Cuando viene el Chango Heredia El Chango Heredia Al rebote Gol, 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 gol Gol, 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 gol La noche del número 13 en este partido en Sacaba, Marcelo Oliveira. No sé con qué se soñó antes, Ana. Y ha marcado ya un hack-trick 3 a 0. Otra vez se equivoca Sánchez en el guarda venta. Nada que hacer para abajo en el resultado. Se va consumando los minutos en esta primera parte. 28 y medio ya casi a punto de finalizar la primera parte. Cuando veamos, ahí está cobrando el juez ese doble contacto. A ver, veamos. No sé qué es lo que contó el juez. Por eso que le está reclamando el champion Pinoza. Ay, ay, ay. A ver. Hay tiro libre que le pertenece al plantel de Sacaba. Ahí le va a pegar. Veamos, es con barrera, ya está con bandera roja. No, es con barrera. Sí, 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 sí. Es con barrera. Se para el chango heredia. En la portería, gazapado, está el cha-cha-cha-chapio Pinoza. A ver quién le pega. Va a venir Tapia. Va a venir Tapia para el municipio de Sacaba. Preparen con Tapia. Apunten con Tapia. Remató. Al Camasutra le llegan todas las pelotas buenas y malas. ¿Cuándo sale jugando? ¿Cuándo? 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 Otra vez Morales. Viene Morales, viene Morales, viene Morales con el balón. Aquí va Morales para el Camasutra. Ahí está Antezana. Antezana que hace la mague. Va para atrás para el chocolate Bustillos. Viene Bustillos. Va con el sector izquierdo. Donde aparece bien el chango heredia. Pega el chango. Remató. El portero Sánchez. El portero Sánchez en 29 minutos de este inicio. Cuando toca la pelota a Bustillos. Viene Bustillos bien. Abajo Bustillos. Sacaba ese remate por la banda derecha. Otra vez va a pegarle la gente del equipo presidencial. Va a sacar ese centro. Pero ahí va a jugar Morales en cortita. No va para atrás. Ahí recoge Ríos. Cuando deja la pelota. Atención para el chango heredia. Heredia que puede dar la media vuelta. Va para atrás. Esta vez con él. El chapio Pilosa. Pilosa para Bustillos. Viene Bustillos. Viene Bustillos. Viene Bustillos. Aquí viene Bustillos. Señoras y señores. Aquí va Bustillos con el balón. Había pegado la pelota abajo. Tapia. Señoras y señores. Cuando va a reponer. Otra vez va subiendo el chocolate Bustillos. Bustillos. Buena habilitación para el Camasutra Antezana. Antezana va con la pelota. Aquí viene Antezana descargando para el chango heredia. Heredia puede elevar el centro. Aquí viene Heredia. Vamos, chango. Aquí viene Heredia. Heredia cambia bien. Ahora sí, Morales. Se viene Morales. Se viene Morales. Le va a pegar Morales. Sánchez al tiro de esquina. Sánchez al tiro de esquina. Cuando en este momento termina el primer tiempo. Lo dice el juez. Final, 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 final. Final de este primer tiempo. Señoras y señores. El marcador. Tres para el equipo presidencial. Cero para el municipio de Sacaba. Marcamos la pausa. Acá en Bolivia TV. Y luego estamos de retorno. Qué partido en Sacaba. La pausa. La pausa. La pausa. De la pausa. La pausa. La pausa. La pausa.